3 de mayo del 2021, en una de las grandes tragedias que ha atestiguado la Ciudad de México, se cayó la línea 12 del metro. 3 de mayo del 2021. Si la memoria no me es infiel, en ese momento, la promesa fue que en seis meses, o sea, para diciembre, para fin de año, para fin del 2021, estaría reabierta la línea 12 del metro. A mí nunca se me va a olvidar cuando Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno a la que se le cayó el metro, dijo que se había tratado de un incidente. Murieron 26 personas, y la jefa de gobierno le llamó incidente. Y tampoco se me va a olvidar, tampoco se va a olvidar, que Claudia Sheinbaum dijo, para que no quede duda de qué fue lo que pasó, voy a contratar a una empresa extranjera muy prestigiada, para que nos haga el peritaje de qué pasó, y nos diga quién se tuvo la culpa. Porque había dos versiones, o se tuvo la culpa el que lo construyó, o sea, Ebrard, o se tuvo la culpa quien no le dio mantenimiento, o sea, Sheinbaum. ¿Y qué cree que dijo esta empresa extranjera? Que se tuvieron la culpa los del mantenimiento, o sea, Sheinbaum. ¿Y qué hizo Sheinbaum? Despidió a la empresa extranjera. Esas cosas luego hay que recordarlas, porque luego vienen los que se dicen, no, es que no nos imaginamos que Claudia iba a ser así. Ahí están todas las señales sobre la mesa. Dijeron que iban a reabrir la línea 12 del metro en diciembre del 2021. ¿Cuándo la reabrieron? Hoy. Sí, hoy. Dijeron que iban a ser seis, siete meses de reparación, fueron 32 meses. Muy 4T. Muy obradorista esto. Vamos contigo, Víctor Sandoval, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es, se abrió esta mañana, y a las once y media se abrió esta estación Tlagua, para que corra estos 25 kilómetros ya, desde esta zona del oriente hasta Miscuad, al poniente. Las seis estaciones que se encontraban cerradas, cinco kilómetros y medio, fueron reabiertas a la circulación. Y bueno, también se dijo que van a seguir los trabajos en la planta baja del metro, porque falta pintura. Incluso vemos todavía trabajos de arrería, trabajos que todavía van a seguir en las próximas semanas. No sabemos si meses, pero por lo menos semanas, reconocieron el secretario de Obras, el director del metro, Guillermo Calderón, que van a continuar. Mientras que Martí Batres dijo que se tiene toda la tecnología, toda la seguridad, para mover día a día más de 140 mil pasajeros en esta línea. Escuchemos. Un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana. La línea 12 es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Carlos, y quiero decirte que hablamos con más pasajeros que de inmediato se dieron cita para abordar en las estaciones Olivos, en Tesonco, en Periférico Oriente, no en Tláhuac, porque ahí estaban prácticamente los espontáneos que siempre llegan a los eventos políticos y que prácticamente ingresaron sin boleto, pero sin las otras estaciones que descendimos de este transporte. Pues algunas personas reconocen que estas tienen todavía temor de que pueda suceder un accidente en un próximo futuro. Escuchemos. Claro que sí, vamos a ahorrar un poco de tiempo, pero hay temor. Hay temor, sí. O sea, no confío al 100% que esté bien. No, hasta que ahora sí que hasta que nos acostumbremos. Sí. 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 ¿Qué es lo que más le da miedo? Pues que se vuelva a caer, pero digo, viendo la estructura que ya hicieron y todo, pues ya hay un poquito de confianza, pero la desconfianza es de cuando se cayó y ahora lo abren de repente, sigue teniendo un poco de temor. Pues poco de temor, pero es una necesidad y que se tiene que utilizar porque se tiene que un ahorro de por lo menos de tres a cuatro horas que hacían estas personas. Ahora, por lo menos, hacerlo entre cuarenta minutos a una hora los recorridos. Carlos, el reporte. Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias. Oiga, agrego a este reporte de Víctor Sandoval dos tragedias. Esta mañana, un brutal accidente en el kilómetro ciento cuatro de la maxipista Mazatlán Culiacán, en el municipio de Elota, Sinaloa. Aparentemente, un tráiler volcó sobre el asfalto y un autobús de pasajeros no pudo evitar chocar contra él. Ambos vehículos se incendiaron debido a la fuerza del impacto. Se reporta la muerte de diecinueve personas. Diecinueve personas muertas en este aparente accidente de tránsito. Quince personas heridas. La circulación en ambos sentidos de la maxipista tuvo que cerrar varias horas por las maniobras de los servicios de emergencia. Y anoche, la embarcación turística La Diosa del Mar, con diecinueve personas a bordo, se hundió en las inmediaciones de Isla Mujeres Quintana Roo, con un saldo de cuatro personas muertas, tres adultos y un menor de edad. El capitán de la embarcación, identificado como Ramón Guadalupe, fue detenido por las autoridades. El fiscal de Quintana Roo, Raciel López, señaló que las personas eran turistas nacionales que desafortunadamente se vieron atrapados en condiciones climáticas adversas.